Cuidado Dime que piensas en mi Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celo me queda un espacio Y me borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rotos Dime que piensas en mi Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celo me queda un espacio Y me borro tus fotos Se rehúsa a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si superas que tu contacto Tiene un corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día de esto va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañas pensando con otro Porque yo sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres besar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Por favor, por favor, por favor Por favor, dime que quiero saber Y me acompañan con las palmas arriba Che, che, oh, che Cristian Ortiz El romanticismo hecho cumbia Bailamos todos como dice Che, 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 eso Cumbia Cumbia ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que nacías Es que nunca me fijé que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó y que había llegado el día Que ya no me sentías que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Hoy quiero contarte Que no puedo hablar de los dos Que se quiebra mi garganta Duero por mirarte O escuchar tu voz una vez más Antes de que me consume el frío Antes de que te vayas Y el invierno me arrastre lejos Déjame un recuerdo de ti Un minuto más de tu tiempo Quiero decirte te amo Y que me muero por tus besos Regálame un minuto de tu mirada Solo un momento Solo un momento Un momento Para decirte te amo Y que me muero por tus besos Solo te pido un minuto Te doy mi amor Te doy mi alma Por un momento Por un momento Por favor Y que me muero por tus besos En silencio Y que me muero por tus besos 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 Lo haré tradition Y que me muero por tus besos Y que me muero por tus besos Se duro por tus besos Y que me muero por tus besos Y queahi Corazón guerrero derrotado, déjase la vida por amor Y ahora mira cómo te han pagado, corazón Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, corazón Cristian, por ti Gracias por ver el video